Baila tu cuerpo No sé cómo pasó pero sé que de ti me enamoré Y siento el despertar de niña mujer Baila mi cuerpo, baila juntito al tuyo Y a tus brazos me entrego sintiendo mucho Tú me lo dices todo con solo acariciar mi piel Y siento el despertar de niña mujer Suave, bésame suave hasta que salga el sol Suave, bésame suave deten el tiempo, dame tu amor Suave, bésame suave hasta que salga el sol Suave, bésame suave deten el tiempo, dame tu amor Baila tu cuerpo, baila juntito al mío Y al mirarme en tus ojos no siento frío No sé cómo pasó pero sé que de ti me enamoré Y siento el despertar de niña mujer Baila mi cuerpo, baila juntito al tuyo Y a tus brazos me entrego sintiendo mucho Tú me lo dices todo con solo acariciar mi piel Y siento el despertar de niña mujer Suave, bésame suave hasta que salga el sol Suave, bésame suave deten el tiempo, dame tu amor Suave, bésame suave hasta que salga el sol Suave, bésame suave deten el tiempo, dame tu amor Música 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 Música